Vamos a la columna, si les parece. Nos vamos 40 años atrás. Exactamente, porque justo en medio de esta campaña electoral de cara al balotaje en la Argentina, se cumplieron el lunes, este lunes, 40 años de un histórico triunfo de Raúl Alfonsín, de la Unión Cívica Radical, cuya herencia política, ¿quién lo iba a decir? Es hoy diputada, incluso en medio de esta campaña, por los peronistas. Un hombre que fue clave, no solo en la historia argentina, hizo muchas cosas, hay una cosa breve que vamos a comentar, un hombre clave de las últimas décadas para Argentina, pero también para el Uruguay. ¿Por qué? Tuvo una relación muy cercana para el Uruguay. Él asumió en diciembre del 83, tú estuviste, Jorge. Exacto, sí, sí, sí. Una ceremonia impresionante. Antes que en Uruguay, volviera la democracia. Claro, bastante antes que en Uruguay, y por tanto, con la llegada de Alfonsín, se abrió en la Argentina un espacio muy importante para el exilio. La gente que volvía del exilio, la gente que estaba exilada hasta ese momento no podía hablar, o el hecho de personas como Wilson Ferreira, que se había salvado, se era asesinado aquella noche junto con Miguelín y Gutiérrez Ruiz, que, digamos, utilizó a la Argentina como trampolín trampolín para después venir al Uruguay, ¿verdad? Exactamente. En el Hotel Panamericano, ahí en la 9 de julio, casi corrientes, a la vuelta del hotel donde había sido secuestrado Rafael Michelini. Selmar Michelini, perdón. El Liberty, ¿no? Sí, sí, sí. El hotel. Es decir que estos 40 años no solo se pueden mirar desde la perspectiva argentina, sino también uruguaya. Pero muy breve, hace 40 años, terminaba su campaña el peronismo. Era un acto impresionante. Más de un millón de personas, capaz que los más jóvenes que lo sienten no lo pueden creer, pero había más de un millón de personas. Y Arminio Iglesias, una de las principales figuras del peronismo, subía al escenario y prendió fuego un ataúd con las siglas de la Unión Cívica Radical, cuyo candidato era nada más ni menos que Alfonsín. El hombre que supuestamente estaba en aquel cajón ganó. Ganó. Contra todas las encuestas. Contra todas las encuestas. Ya estaban cuestionándose. Exactamente. Por lo menos en Argentina. Y hoy, 40 años después, Alfonsín falleció en el 2009, se instaló de vuelta asombrosamente en la campaña electoral. Estos días hablan mucho en los medios de Alfonsín y de su partido. Y lo hizo de la manera más impensada. De la mano del candidato peronista. De aquellos peronistas que habían prendido fuego el ataúd. En medio de una campaña, ¿por qué? Porque se están disputando la imagen. El tiempo, el paso del tiempo, ha revalorizado mucho la imagen de Alfonsín. Además, hay un grupo de radicales, según los dirigentes radicales, son ex radicales que han decidido apoyar a Massa. Y, por lo tanto, más se ha potenciado esta lucha por la imagen de Alfonsín. Alfonsín asumió en diciembre de 1983, lo decíamos. En medio de una euforia popular indescriptible. Jorge Borges, ¿lo oíste? No. Yo pocas veces, y hoy estaba escribiendo esto, preparándolo, la verdad que me erizaba acordándome, porque había mucho más allá de la multitud increíble que desbordó la Plaza de Masso y todos los alrededores para escuchar a un Alfonsín que habló, no desde la Casa Rosada, habló desde el cabildo. Exactamente. Enfrente al balcón del que se habían apoderado primero los peronistas y después los militares en la guerra de las Malvinas. Pero lo emocionante fue la gente, lloraba, se abrazaba. Además, te encontrabas con quien fuera. Yo te contaba hoy, yo tenía a mi lado saltando y gritando a favor de la libertad y la democracia, a María Elena Walsh. No te la imaginás a María Elena Walsh, que no era una persona de demasiado buen humor. Y, sin embargo, lo estaba haciendo. Los espectáculos que hubo, que después se repitió algo en Uruguay. Si mal no recuerdo, Rubén Rada estuvo en representación de Uruguay. Sí, creo que sí. Rubén Rada. Y allí fue esa famosa anécdota que actuaron Silvio Rodríguez y Pablo Milanés y después actuó Rubén Rada. Se iban Silvio Rodríguez y Pablo Milanés al hotel y empezó la música de Rada a hacerse escuchar y Pablo Milanés le dijo a Silvio Rodríguez ¿qué es eso? Vamos a escuchar esto. Creo que el propio Rada lo contó acá. En una entrevista contigo. Exactamente, sí. Sí, sí, sí. Pero yo decía que más allá del significado político de esa multitud que desbordó la Plaza de Mayo, estaban los gestos humanos. Es muy difícil de transmitir lo que se vivió humanamente esa noche en cada rincón de Buenos Aires. Era el fin de una dictadura terrible y empezaba un tiempo de esperanzas. Y yo también pensaba hoy cuando escribía esto qué lejos de la actualidad también. O sea, 40 años después de aquello que nació una esperanza tremenda. Hoy el derrumbe, la desesperanza que vive la Argentina en la situación de dos candidatos que no conforman a nadie o a poca gente. Alfonsín encabezó una transición dificilísima. Luego del desastre de las Malvinas, en medio de un descalabro económico y presiones sociales muy grandes, una importante cuota de poder que todavía tenían los militares. Porque tenían un poder tremendo. La aparición pública de figuras de la guerrilla nuevamente. Cuando ganó todavía, como decías vos, Jorge, faltaba más de un año para las elecciones en el Uruguay. Y con todos aquellos problemas, Alfonsín se dio tiempo para respaldar explícitamente la transición en el Uruguay. Viajaban los dirigentes, viajaba Sanguinetti, viajaba la gente del frente, viajaba todo el mundo. Y bueno, allí estaba, entre otras, la figura, como yo decía, de Wilson. Después siguió el apoyo de Alfonsín. Cuando Alfonsín, cuando Sanguinetti es presidente la primera vez, lo respaldó mucho. Se respaldaron mutuamente. Hay que recordar, los militares tenían mucho poder todavía en la región. Y eran habituales las cumbres entre Alfonsín, Sarney y Sanguinetti. Permanentes. Acá en Buenos Aires, en Brasilia, en San Pablo. Me tocó cubrir muchas. Y Sanguinetti viajaba con todo el elenco político. Grandes amigos. Sumarán, Sereñi, llevaba a todos. Y se hicieron grandes amigos. Era una forma, no era solamente un gesto por un gesto. Era un modo de respaldarse mutuamente en esas transiciones, en democracias todavía frágiles, en las que se corrían riesgos. Después de la caída de Stroessner, también se integró a Paraguay. Fue también, se puede decir, un poco la semilla del Mercosur. Para ir redondeando, Alfonsín dio una gran mano a la transición en Uruguay y en la Argentina promovió, mucha gente no se acuerda, la anulación de la autoamnistía que se habían hecho las Fuerzas Armadas. Claro, claro. Promovió la CONADEP que dio lugar al informe del Nunca Más. Por eso yo digo que en la película reciente que hay... Se le menciona muy poco. Está totalmente subestimado, me parece. Llegó adelante los juicios a las juntas militares y una gente se acuerda de la mitad. Y también a los principales líderes de la guerrilla. También tuvo leyes polémicas, como las del punto final. Enfrentó, por lo menos, levantó tres levantamientos militares y la toma en la tablada de un cuartel por parte de la guerrilla. Pero la hiperinflación lo acorraló y entregó el poder a Carlos Menem después de las elecciones. Había perdido el radicalismo de manera adelantada. Quiere decir que, más allá de cualquier otra circunstancia, hoy es reivindicado en plena campaña, quizá en parte, te lo decía hoy de tarde, Jorge hablando, por aquel viejo aforismo que dice otros vendrán, qué bueno te harán. Exactamente. Ahí tenés, perdón, un apunte, ¿no? Javier Milley responsabiliza el fracaso argentino centenario en la figura de Hipólito Yrigoyen. Y pone a Alfonsín como ese largo legado de continuos fracasos al punto que Milley, para atarlo con lo de Alfonso, tenía un punching, es decir, un muñeco con el que se descargaba. Que era Alfonsín. Con la cara de Alfonsín. Sí, sí, sí. Lo cual dice mucho, ¿no? Lo cual no... Hoy no lo haría Milley, seguramente. O si lo hace, no deja que lo vean. Sí, por supuesto. O cambió la cara. Claro, pero el Fosín es algo. Eso no lo cambia. Hoy salió diciendo que era un autoritario, el Fosín dándole una vuelta de tuerca. Claro. Sí, pero se muestra mucho menos violento. Sí, sí. No, no, no. Hoy no le aseguró lo del muñeco. Yo a veces me pregunto si realmente quiere ganar. Por lo menos me lo pregunto. Sí, está bueno decir que los radicales han dicho formalmente el partido y sus figuras más importantes que votarán en blanco, ¿no? Que se mantienen neutrales. O sea, los radicales que se fueron con más... ¿Responde a lo que dicen los dirigentes políticos o hace después su voto o lo dirige hacia donde va? Es una pregunta.